Alinear las posibilidades reales para que el 3 de diciembre del 2016 se diga para que para que estés aquí, no son una casualidad. Unir a 25.000 personas en un mismo espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un mismo espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Unir a 25.000 personas en un espacio no es cosa simple. Quiero que me caas y te ayudes a este cuerpo Quiero que me caas y la discesa está laca Solete aquí a mis brazos Solete de nuevo, voy a sentir lleno Ho 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 Queso siento tus gato, yo me paro, yo me lo compro, bebé Ho 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 Queso siento descalza, yo me paro, yo me lo compro, bebé Ho 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 Queso siento tu acuerdo, yo me muero, de tu comer ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! Necesito tocarlo, yo me muero por favor Necesito... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! Si queras por correnta, no tienes que poder tarde a ferra No puedo lechen de gumbres que yo no te dejo quedar Con flor de algún río Una santa de arrepentos Que siempre traen tan corazón Abre la ley de aventura Es una ley que te viene de sol ¡Mesajos! 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 Yo necesito que se rudes a esta mano Quien te deje en mis brazos Quien te deje en luego dechod eres la potencia ¡Movón! ¡Movón! Yo necesito tu tanto Quien me ser, אחos! ¡Movón! ¡Movón! Yo necesito tu tanto Yo me juro quiero provocar Quien me ser, revving ¡Movón! ¡Movón! Yo necesito tu tanto Yo necesito mi brazo, yo necesito las manos que se pueden ver Yo necesito tu brazo, yo necesito tu brazo Gracias